de bien los pequeños si, de bien hey, trayendo a Chayanne andan ahoritita chineado que lo dan a tres para aclarar las cosas ya aclaré yo esto, porque yo no le he dicho nada a la mujer usted no lo había hablado, ni el número tiene a Chayanne para que no tiene el número de día a día que el teléfono ya no me servía me borró y no ando ni el teléfono no sé nada de nadie de mis tiktok, nada, porque no tengo ni para comprar un teléfono sí, 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 entonces vamos a ir a traerse allá saludos a la chiquitita, saluditos eso no puede quedarse así porque yo no dormí por cerca, voy a hablar de la mujer porque ni la conmigo es más, entre mujeres no pueden andar hablando, ¿verdad? ya ve que delante de ella le dije yo allá estuve conmigo hablando porque ella dice que tiene un bicho allá vienen, ve que me la da miedo ahí lo traen ahí lo traen allá lo traen ahí lo traen abran espacio abran espacio abran espacio yo iba a traerlo para allá porque voy por mi delta ¿a quién de los ven? ¿a quién le ven? ¿a quién le ven? ¿a quién le ven? el monedocación está leyendo aquí hay mucho así hay... ahí viene Chayanne ahí viene bueno, señoras ahí tiene tachita Aire, aire, aire. Eso ahí. Tráigalo, tráigalo, aquí vamos a aclarar las cosas. A calzón quitado. A pescozado, lo traigalo. Ay, a pescozado. Aquí vamos a aclarar las cosas. No hay hualacha. A calzón quitado, pues. A calzón quitado. Ahí está la preso barba. A calzón quitado. A calzón quitado. A boxear. 3, 2, 1, ya con eso. Amarras en el pelo. Amarras en el número. Amarras en el pelo porque me lo van a pintar mañana. Póngase los guantes ya. Me voy a romper el pecho. Prepáren las palomitas de un solo. Mire, mire, pero ella mañana me saludó. Muy amable. Sí, pero usted me dijo. ¿Nos arrepienten, Chilo? Espera. Pero no ella. No ella. Para que no le dijimos que fue. Ay, está morado. Le dije que me habían dicho perra, pero no ella. Y ella no. ¿Qué más le puede contar más? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Hay otra, pues. ¡Uy! 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 Hay otra, pues. ¿Y entonces, por qué? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Sí, ¿por qué se va? Sí, mire, todo el mundo me dice, escúcheme. No sé, es que nadie está peleando. Escuche, ¿cómo es eso? Todo el mundo me dice, se vieron con unos besitos que se dieron. ¡Oh! ¿Qué se dieron? ¿Y usted? Bueno, usted sabe bien. No, por eso, por eso. Yo por eso me gusta que ni él me alertaba. ¡Ey! ¿Qué le dije yo? ¿Qué le dije yo? Rebeca. ¿Qué le dije yo a Chayanne? Que le dijera toda la verdad, cuántas mujeres a ellos teniendo que hicieron. Sí, eso es lo que estábamos hablando. ¿A cuántas les había besado los pies? ¿A cuántas les había besado los pies? ¿A cuántas les había besado los pies? Si tú le dices la verdad, te las hagas. Lo que tiene es que se duerme darle besitos a los pies. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? O sea que la clase de Ploterno es de otra forma, sino que tiene los pies. ¡Ah! ¡Mira! 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 Es que si le besan, es que si los pies te gustan a él. No, pero yo creo que el soleado de que está él, él siente una atracción. ¿Cómo? ¡Mira! 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 ¿Cree usted que Chayanne siente una atracción? No, 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 no. ¡Mira a los dos! Pues por qué pueden ver lo que tú dices nosotros. ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué laramita! A partir de la junta de la noche para allá, se quedábamos solas, se quedábamos solas. Se quedábamos solas y hacía por lo que yo yo quería. ¿Por qué no le decías a ella la loción que me mataste hace tres días? Yo me mataste. ¿Por qué no le mandaste a ella la loción? Porque yo creo que yo le mandaba a J.P. ¡Oh, Dios! Bueno, bueno, está buena la novela, señores. Cuando yo estaba subiendo los pies, hasta que yo no le bajaba. ¡Divorcio! ¡Divorcio! Vaya, vaya, vaya. Hay algo diferente. Chagán dice que a ella no me ha besado los pies como se nos ha besado a usted. Porque ella te lo besa a usted. ¡Ah, claro! Yo soy claro. No, pero es que eso sí. La diferencia es de eso. A ella le besaba los pies. Le pasa besando los pies. Vaya, Daisy. Él me lo besa. Diga si se oye. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Me encanta. Los pies. Vaya. Y ahora. Los pies. Los pies. No, si es que le han dicho que son como caramelos. No, usted ha dicho pajarito. No, pero porque me gusta mi piel. Dijo que como que eran caramelos. Caramelos, ah. Sí, sí. Dulces eran. Ajá, como que estaba comiendo así. Y usted está inventando. Acaba de miel. ¿Cómo? Yo inventando. Inventando. Porque yo no he dicho que son caramelos. Yo dije yo. Que allí ya los besaba. Pero yo no he dicho. Ajá, ajá, ajá. Todos. 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 Pero mirá. Sergio. Sergio. Chayán. 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 ¿Pero a quién le besaba? ¿A Sergio o a ella? Ajá, ajá, ajá. Ajá. No, ajá. Es que el piecito bien sabe. Oí que dijiste ahí. Yo he hecho crema. Yo he hecho perfumes y todo. Me baño desde las 3 de la mañana. Ajá. Él sabe. Y estoy aperfumando y todo. Te hecha agua de rosa. Agua de rosa. Agua de rosa. Sí. Vaya, vaya. Pero las cosas. Las cosas que pasó hoy. En el cuarto. ¿Qué pasó? Ah, no. Es que él estaba de nudo. Y cuando Alexa llegó. Usted no se creó ni nada. Es cierto. Chayán. ¿Por qué? Porque yo no tengo cartoneta. ¿Cómo me voy a dormir? No. Pero usted le dije póngase los pantalones. Que están tocando la puerta. Y no le importa. No puede que no voy a poner nada. Ustedes ustedes ponen los pantalones, pues. Salió tantán. Llegaste los pantalones ahí, pues. Salió tantán. No, hombre. Yo cuando vi que dejé saliendo del baño. Y yo... ¡Ay! 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 Yo soy animado. ¡Ay! Yo soy animado. Yo no le vi nada. Yo le vi nada. Dice que no le dio ni nada. Dice. ¡Ustedes se rolojó! Sin ropa, no. ¡No! Yo no quiero ver esa cosa. Dice yo. No, hombre. No, digo. No, digo. Él le dije tiene que respetar. Le dije. Yo me enojé. Le dije. Porque cuando tocan la puerta, él tiene que estar al pie de la letra. Ponerse rápido la ropa. Pero él salió como desfilando. No. Le salió. Hasta como que desfilando. Sí. Pero yo de mi parte ya te dije. Ya aclaré eso. Que yo a ella no le he amenazado. No le he puteado. Lo que se pueden poner es los guantes. Son entradoras, pa. Lo que me dijo ella. Que tiene un bicho rico de 20 años. ¡Mira! ¡Cómo! ¡Cómo! Yo le dije a él. Él es un huevo de chatejo. Que se quede con él y que se vaya la mierda con él. ¡Ay! Es un huevo joven. Que me case con él. Yo con él nunca le he puteado. Aquí es una cosa amenazada. Él ha dicho que va a venir a conquistarme. Y que me va a dar el teléfono más grande que trae. Es uno de tres pantallas. 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 Porque él me dijo que era feo andar sin teléfono. Él me humilla. Él dijo que era feo andar sin teléfono. Él me humilla. Él me humilla. Él me humilla. Él me humilla. Él me humilla a uno. Yo le regalé un teléfono a él. Y ahí estaba diciendo que esa mierda no servía. Él me humilla. Y yo te lo voy a comprar allá. Él me humilla. Yo te digo que eso. Yo te debo revistar. Hoy ya te damos. En la familia. Aquí está hoy una novela. Aquí está hoy una novela que es... Dos mujeres. Y un camino. Y un perdido. Porque él te ha monde más comida. O sea, a veces... Y quieren enseñar a ponerle al actor. Echarle la culpa. Ajá. De los perfumes, o sea que usted es el que regala los perfumes. Yo, es más, le regalo los perfumes para que tenga perfumado todo, ¿verdad? Le regalé los perfumes a usted, le regalé los perfumes a usted. Le regalé los perfumes a usted. A usted le regaló Margarita Ramírez, saluditos. Sí, él me lo ha dado, pero me dice, vienen de Don Sergio, pues. Sí, claro, pajarito. Pero a mí no me dijeron que venía de Don Sergio, a mí él me mandó a decir. ¡Oh! ¡Pajarito! ¡Canta pajarito! Es que él tiene que aceptar. Yo era mamá, ¿sabes? No voy a aceptar porque me siento. Cuando vos no estabas él me invitaba. No va a aceptar, dice. No, yo me pongo que te aceptar. Estamos de solos, por todas. Íbamos a tomar café. ¿Cómo? Sandra. Cuando ella no estaba él, yo íbamos a tomar café, íbamos a comer tacos. Vaya. Ah, por eso es que él dice que ya está. Bueno, o sea, ya no quiere. Me llevó al hospital. Él me fue a buscar al hospital. Ah, le compré una medicina también. Él me compró unas medicinas. ¡Ah! De su dinero. Esa cosa. Esa cosa no le dio todo lo que ella ha dicho. Y él todo lo ha negado. Todo lo ha negado. Todo lo ha negado. Desde el principio. Él te negaba que todo eso era medida. La otra parte que haya hablado no es así. No es así. No he tratado con ella ni me he besado con ella. Esa es paja lo que está diciendo. Pero le has besado los pies. ¿A quién dice? Yo digo. Yo digo. Aquí ve. ¡Ay! ¡Ese! ¡No! Aquí dice ve. ¡No! Aquí ve. Aquí ve. Aquí dicen ve. Hasta eso va. Los piecitos dicen. No, no lo puedo creerlo. No lo puedo creerlo. No lo puedo creer. Y se va sabiendo la cosa. Allá va a ver. ¡Allá va a ver! 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 Ellos parecen ustedes que lo sabían. Sí, él ha mentido. Sí, él ha mentido. Hice un gran show. Le dandole besitos y todo. Pues sí, usted. Porque el dijo, el dijo que, que... Pero usted le daba besito así. Ah, pues sí, pues sí, pero le regalo un cepillo de dientes. Ah, le regalo un cepillo de dientes. Ay, no, pero si ese cepillo, ese cepillo salió con...